Hola muchachos, ¿cómo va? Bueno, el día de hoy vamos a abrir esta cajita ¿Qué es esto? se preguntarán muchos de ustedes Esto es un Playmat marca Dragon Shield Playmat cortesía de la tienda Nimesential Store Que me regaló esto para que pudiéramos abrirlo y ver qué tal la calidad y qué tal el diseño Todos los detalles que ustedes quieren saber De partida de la caja, el empaque es súper atractivo Trae estas ranuras que están acá arriba Que, bueno, eso está diseñado para jugar Magic Es un contador de vidas Se supone que dentro, además del Playmat, debería venir una moneda Que la moneda se va pasando de ranura en ranura hasta llegar a cero vidas Ok, vamos a abrirlo Acá está la moneda La moneda que sirve como contador Ahí está, enfocando, ahí está Estela, Tromarcy, Reyes, cuarto Dragon Shield Bonito el diseño Sirve también para determinar en partidas Que imparte Para determinar algunas cosas Está súper bueno Se pone ahí Para llevar el conteo de las vidas Súper bonito el diseño Y esto es un Playmat Esto es color ámbar Color ámbar Viene como un empaque de plástico Además de la caja Wow Colores brillantes Resalta Dragon Shield En la esquina inferior Y algo que me llama la atención es esto Las costuras que traen los bordes Yo acá tengo un Playmat Tradicional Si lo queremos llamar así Son los que venden en cualquier parte Ultra Pro Otro tipo de marcas Que si nos damos cuenta por ejemplo No trae costuras Esto es la lona Y encima viene pegado O sea La goma Y encima viene pegada la lona Eso hace que muchas veces Los jugadores que tienen más experiencia O que usan Playmat Por un tiempo más largo Luego se empieza a despegar En los bordes Esto además de estar pegado Viene con las costuras El grosor es Casi el mismo Un poquito Un poquito más grosor Que otras marcas Ahí sí Un poquitito más grueso Y las costuras son por todo el borde El estampado también se nota Que es de un poco De mejor calidad Y trae un diseño Genérico de un dragón acá Que creo que es el mismo De la caja Sí El mismo diseño de la caja Está súper bueno Tiene unos colores Bien vivos Bien brillantes Se nota Que es de buena calidad Y la goma Que trae atrás También es Como que un poco más Antideslizante En definitiva Es un buen Súper buen producto Para aquellos que busquen calidad Bueno Dragon Chill Nos tiene acostumbrado A lo que es calidad Con todos sus protectores Y sus portamas Anteriormente No sé si recordarán O alguien tuvo por ahí Dragon Chill Tenía protectores O sea Playmat Que eran de lona Que eran de tela Luego pasaron a ser Estos mismos de tela Pero con La goma debajo Y ahora están sacando Esta nueva línea Que Están súper buenos Por lo demás Así que Para aquellos que estén Interesados Yo les voy a dejar Abajo En la caja de comentarios Un link Directo a la página De Anime Essential Store Donde te pueden encontrar Este producto Y también a la fanpage Donde pueden comunicarse Directo con nosotros Para hacer sus consultas Para preguntar precios Stock Disponibilidad Entre otros Hacemos envíos A todo Chile Por si acaso Ya La tienda está ubicada En Antofagasta En la galería Prat 632 En el tercer piso Local 15 Cualquier duda Por la fanpage O a la página web Y ahora chiquillos Nos vemos Hasta la próxima Chau chau